hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 hazal kaya dice que está emocionada de que kagata y ulusoy se convierta en padre hazal kaya uno de los nombres más sonados en el mundo de las revistas últimamente sigue llamando la atención con sus declaraciones esta vez lo que dijo su viejo amigo kagata y ulusoy al enterarse de la noticia de que sería padre dejó su huella en la agenda si bien hazal kaya declaró que estaba muy emocionada de que kagata y se convirtiera en padre explicó en detalle lo que sucedió durante este proceso su amistad con kagata y la importancia de ser padre en su vida kagata y hazal una amistad que dura años kagata y ulusoy y hazal kaya protagonizaron juntos la serie de televisión adini feriaco y doom que alcanzó una gran base de fans en 2011 y desde entonces son conocidos por su estrecha amistad su armonía en la serie y sus admirables actuaciones en pantalla sentaron las bases de la amistad de los dos actores aunque ambos pasaron a proyectos diferentes después de que terminó la serie esta amistad nunca se rompió con el paso de los años su vínculo se hizo más fuerte en una entrevista hazal kaya resumió su amistad con kagata y de la siguiente manera no éramos sólo colegas conocí a uno de los mejores amigos de mi vida en el set de esa serie de televisión llevamos años compartiendo todo con kagata y él es como mi hermano con estas palabras se reveló cuánto valoraba hazal a kagata y cuán importante era esta amistad en su vida kagata y uluso y se convierte en padre la noticia de que kagata y uluso y se convertirá en padre tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas en los últimos meses se filtró a la prensa la noticia de que estaba con su novia y se empezó a hablar de que los dos estaban haciendo preparativos para casarse sin embargo no se esperaban noticias sobre bebés en tan poco tiempo si bien la noticia de que kagata y se convertiría en padre se difundió rápidamente sus fans y amigos también sintieron una gran alegría por este hermoso acontecimiento hazal kaya una de las más cercanas también compartió esta alegría declaraciones de hazal kaya hazal kaya declaró que tuvo momentos emotivos cuando recibió la noticia de que su amigo cercano kagata y uluso y se convertiría en padre dijo lo siguiente sobre esto en su entrevista sentí una emoción increíble cuando escuché que kagata y sería padre me vino a la mente mi propio embarazo y me vinieron a la mente recuerdos del mismo ser padre le sentará muy bien a kagata y no tengo ninguna duda de que será una gran persona y un gran padre hazal kaya también compartió sus pensamientos sobre cómo kagata y podría vivir este nuevo período basándose en sus propias experiencias cuando entré a la maternidad mi vida cambió por completo convertirse en padre es realmente como entrar en otra dimensión kagata y también experimentará este sentimiento muy profundamente aunque tener un bebé impone grandes responsabilidades a una persona también hace que la vida tenga mucho más sentido sé con qué entusiasmo espera kagata y este proceso y le deseo lo mejor en todo las propias experiencias de maternidad de hazal la propia hazal kaya experimentó sentimientos similares cuando dio a luz a su hijo fikret ali en 2019 hablando sobre el efecto transformador de ser madre en su vida hazal a menudo comparte sus momentos emotivos con sus seguidores al compartir su relación con su hijo las dificultades alegrías y alegrías y cambios de su vida durante la maternidad fueron ampliamente cubiertos en el mundo de las revistas hazal explicó una vez como el paso a la maternidad afectó su carrera con las siguientes palabras después de convertirme en madre el orden de todo en mi vida cambió mientras planificaba mi carrera y mis proyectos comencé a pensar no sólo en mí sino también en mi hijo pero este proceso me dio una gran fuerza me siento más fuerte y decidido que nunca estas experiencias de hazal kaya fortalecieron aún más el vínculo emocional que tenía con kagata y después de recibir la noticia de que él se convertiría en padre kaya también llama la atención por el apoyo que le brinda a su amigo su estrecha amistad y confianza mutua también revela el apoyo mutuo en este proceso lo que significa ser padre para kagata y ulus hoy kagata y ulus hoy ha participado hasta ahora en muchos proyectos exitosos y se ha dado a conocer ante un gran público como un actor talentoso y carismático sin embargo kagata y que prefería vivir su vida privada lejos de los focos sorprendió al mundo de las revistas con la noticia de que se convertiría en padre la noticia de que ulus hoy se convertirá en padre indica que ha comenzado una nueva era en su vida si bien se espera con impaciencia que clase de padre será kagata y con este nuevo papel hazal kaya tiene plena confianza en su amiga hazal cree que kagata y será una persona tranquila cariñosa y paciente durante el proceso de convertirse en padre lo conozco desde hace años y puedo decir que kagata y será un gran padre tiene un carácter muy cariñoso y protector no puedo esperar a ver el vínculo que establecerá con su bebé dice hazal que está muy entusiasmada con esto repercusiones en el mundo de las revistas la noticia de que kagata y ulus hoy se convertirá en padre tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas si bien muchos nombres famosos enviaron mensajes de felicitación a kagata y su novia se sigue hablando de las sinceras reacciones de hazal kaya a esta noticia muchos fanáticos en el mundo de las revistas aprecian la amistad de años del dúo y el apoyo mutuo qué clase de padre será kagata y en esta nueva etapa de su vida cómo continuará su carrera como actor y las decisiones que tomará con respecto a su vida familiar siguen siendo motivo de curiosidad en el mundo de las revistas el apoyo que le brindó hazal kaya como uno de sus amigos más cercanos durante este proceso revela una vez más la fuerte amistad de los dos en conclusión la declaración de hazal kaya de que kagata y ulus hoy estaba muy entusiasmado por convertirse en padre demostró una vez más cuán profunda es su amistad las sinceras declaraciones de hazal durante este proceso muestran que los amigos de kagata y estarán con él en su camino hacia convertirse en padre se espera con impaciencia lo que el hecho de ser padre aportará a la vida de kagata y como esta nueva era afectará a su carrera queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós